Muchas gracias compañera, seguimos adelante ahora con información que llega de parte del Liceo Miranda, que está ocupado por los estudiantes desde las 7 y media de la mañana de este miércoles. Estamos con Bruno Volpi, vocero de los estudiantes, para que nos cuente el porqué de esta medida. Gracias por estos minutos. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, la plataforma, como ya la repetimos varias veces previamente, lamentablemente sigue siendo la misma. O sea, pedimos equipos multidisciplinarios, no hay, más presupuesto, reformas edilicias, más personal, ascripto y docente para los grupos que faltan. Y bueno, dado el documento que salió la semana pasada de la reforma de bachilleratos, nos posicionamos totalmente en contra de eso, que golpea fuertemente a las artes y a las humanidades. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de respuesta de parte de las autoridades? No, enviamos cerca de una docena de cartas a la Dirección General y ninguna ha sido respondida. También le escribimos a la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento y por tema de la rendición de cuentas no nos pueden recibir hasta cerca de dos meses. Y bueno, el año sigue pasando, soluciones no están habiendo y la reforma en noviembre se empieza a aplicar. ¿Ustedes habían hecho un parate por el tema parciales? Claro, nosotros, las autoridades nos dijeron que si estamos en conflicto no nos iban a recibir, entonces, bueno, paramos un poco por eso. También se venían los parciales, estuvimos más de un mes en conflicto todavía, pero sin tomar medidas tan fuertes como la ocupación, no han habido respuestas. Y bueno, hicimos asamblea hace el lunes, hubo un fuerte acatamiento de la asamblea, el paro en ese momento, y la medida salió por amplia mayoría en ambos turnos. La idea es seguir ocupando, porque lógicamente y como siempre, como es protocolo, los van a desocupar. La idea es ocupar hasta, bueno, creemos creer que antes de que llegue el procedimiento del Ministerio del Interior van a llegar respuestas de las autoridades. Como sabemos que eso probablemente no va a pasar, luego de que nos desocupen se verá en el momento que hacer. Perfecto, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Reiteramos entonces, desde las siete y media de la mañana, el Liceo Miranda permanece ocupado por los estudiantes. Volvemos con ustedes a Estudios.